Dios le bendiga mucho a mis hijos, Dios le bendiga abundantemente, el Señor está en nuestro corazón, estamos llenos de gozo porque este 8, 9 y 10 de diciembre vamos a tener nuestro Congreso Apostelo 2023. Tendremos administración el viernes por la mañana, el sábado por la mañana y con plenarias por la noche y el domingo con una gran fiesta. Y tenemos el privilegio de tener ministrando nuestro obispo, el jamo, que va a transmitir en vivo. Y ya ustedes saben, vamos a tener llenos de gozo, no dejen de venir porque lo necesitamos.